Hola, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alove vamos a hacer una lectura tratándose de almas gemelas y almas gemelas llama. Como todos saben, nosotros tratamos de orientar a las personas en ese tipo de situaciones porque son muy tristes, dolorosas y confusas. Realmente no todo el mundo está en una relación de almas gemelas llama. Las almas gemelas llamas es tu propia alma dividida en dos y hay una misión de vida específica hoy muy importante en tu alma y en la de tu persona en este mundo. Por eso es muy importante la evolución de la misma, el entendimiento de tu crecimiento emocional y tu crecimiento espiritual y también el entendimiento de que la relación no es extremadamente química, física o sexual. Hay mucha atracción, sí. Es algo más o menos como inexplicable porque eres tú mismo y es como la respuesta a tu alma como un magneto atrayéndose el uno a la otra. Tomando en cuenta de que hay una misión de vida, no necesariamente tiene que ser ser misionero o extremadamente espiritual ni volverte Gandhi ni nada de eso. No, cada ser humano tiene una trayectoria de vida distinta y realmente el simplemente reconocer, reconocerte a ti mismo y empezar a encontrar lo que tu alma llama, ya sea ayudar niños, sonreír más o darle vida a tu propia alma. Me ayuda al universo y es una misión importante que a veces nunca encontramos. Tomen eso en cuenta porque hay personas que se frustran. ¿Cómo puedo desarrollarme? ¿Cómo puedo tener una misión de vida? Si tú no sientes es que simplemente no era esa la tuya o no está ahí de la forma en que tú piensas. Hay personas que se sienten apegadas a niños, otras se sienten apegadas a personas mayores de edad, otros son animales, a plantas, a orientar a otros, a conversar con otros, otros son videntes, personas que desarrollan sus habilidades psíquicas y ese tipo de cosas. Hay muchas formas de uno desarrollarse y ser parte productiva del universo, siendo parte productiva de tu alma en lo que llama tu espíritu, siendo tú más alegre, feliz y estable, amándote más a ti mismo. El universo ya está en balance y ahí tú puedes contribuir bastante porque la contribución que nosotros damos es muy mínima cuando nos rechazamos a nosotros mismos, cuando nos cuestionamos, cuando no nos queremos, no nos respetamos. Y eso es lo que se está tratando de hacer, que las almas se eleven. Así va a haber más firmeza y eso ayuda muchísimo al mundo. Sin más preámbulos, vamos a ver las energías del divino masculino, la divina femenina, también las energías mutuas de este grupo. Vamos a ver qué energías tiene el divino masculino de este grupo. ¿Qué pasa con el divino masculino de este grupo? Energías de alcanzar un deseo, pidiendo un deseo. Puede ser que el divino masculino esté pidiendo algo también que tenga que ver con salud. Vamos a ver de qué se trata, porque puede ser una recuperación de salud. También puede ser alcanzar una meta personal. Para algunos de ustedes puede ser que el divino masculino sea una persona famosa. El divino masculino está deseando tener una unión con la divina femenina. El poder ir donde está la divina femenina. Hay distancia física de un país o ciudad. Y también veo que hay una situación de paciencia. Muy interesante. El divino masculino puede ser que se esté reencontrando a sí mismo, pero también es muy importante que necesite paz o que esté tratando de buscar paz. Pasó un destello de luz del arcángel Uriel. Puede ser que el divino masculino necesite paz. Vamos a ver qué más está en la energía del divino masculino. El divino masculino siente que no puede lograr sus metas. Se siente un poco frustrado. Se siente triste. Sabe que le rompió el corazón a la divina femenina. No se siente estable esta persona. Puede ser de salud o puede ser tratando de vencer una adicción o algo así. Este divino masculino ama a la divina femenina. El divino masculino ha sufrido, llorado, pero es como si no lo dejara ver. Como si cubriera sus sentimientos con orgullo. El divino masculino no es una persona que está disponible para tener una relación. Necesita tiempo para curar. Esta persona necesita una curación o necesita sobrepasar algo que le sucedió. Desea haber tratado mejor a la divina femenina. Puede ser que esté esperando una señal a ver si la divina femenina está esperando en él. El divino masculino puede ser que se juzgue mucho o se presione. Si esta persona está atrapada en una adicción, problemas legales, situaciones como donde se juzga y se presiona mucho y quiere lo mejor para la divina femenina, hay como un alejamiento a propósito. Si el divino masculino sabe que son como diferentes, que la divina femenina le tiene mucha paciencia. El tiempo divino está en esta pareja. El divino masculino trata de olvidar a la divina femenina. El divino masculino quiere disculparse. El divino masculino necesita enfocarse en sí mismo para curar. Hay algo físico que necesita cambiar o curar a esta persona. hay algo como que me dicen que esta es la situación o lo que le quiere decir. No sé si esa posición indica algo para alguno de ustedes. Estas personas son amigas. Hay una amistad y hay amistades en común en la pareja. Con el divino masculino y la divina femenina. El divino masculino necesita sentirse pleno. Tiene muchas limitaciones. Puede ser que haya una persona embarazada. Él siente la divina femenina en sus sueños. Se mantiene optimista. Se siente abandonado. Quiere como liberarse. Tiene un desapego con una persona. Y está tratando de aceptar las cosas que no puede cambiar. Veo una conversación con una verdad que viene del divino masculino hacia la divina femenina. Puede ser que hayan terminado, pero nada está escrito de por sí. Es como que esto va a cambiar. El divino masculino necesita tener más fe en sus sueños. Veo que quiere disculparse con la divina femenina, pero no ve con claridad. Pero viene una comunicación. Esta comunicación viene en 12 días. El divino masculino puede ser que trabaje viajando o viva lejos. O se conocieron en algo que tiene que ver con un grupo de personas. Yo veo que van a salir. El divino masculino necesita hacer un viaje para regresar a la divina femenina. También tiene que cambiar algo de su persona. Curar una situación. Él va a invitar a salir a la divina femenina. El divino masculino siente que le rompió el corazón a la divina femenina. Y le quiere ofrecer más estabilidad. Él aparenta como que está ignorando a la divina femenina, pero no es así. Ella es su sueño, es su realidad y se lo va a decir. Puede ser que esté buscando asesoría, tenga algún tipo de, escucho como terapia, como algún tipo de terapia, o hable con alguien. Él quiere ir donde está la divina femenina. Está tomando una decisión. Si esta persona tiene a alguien más, yo veo como que están separados o es algo que está concluso. Veo problemas donde quiera que esta persona esté. Y hay un bloqueo para unión por ahora, porque el divino masculino quiere ofrecerle más a la divina femenina. Él no deja de pensar en la divina femenina y en el amor que le tiene. Viene comunicación en los medios sociales. No veo que sea física y luego va a haber como una reunión física. El divino masculino extraña a la divina femenina y se pregunta si habrá todo estará, todo estará muerto o realmente le va a aceptar. El divino masculino veo que le va a ofrecer algo serio, pero viene con comunicación primero hacia la divina femenina. Otra vez me indican 12 días. No sé si 12 días es algo importante o hay una fecha de importancia o un cumpleaños o algo así. El divino masculino está revaluando las cosas para decir su verdad. Vamos a ver la energía de la divina femenina. Vamos a ver las energías de la divina femenina de este grupo. Puede ser que esté un poco estancada la divina femenina. Me dicen aquí. En espera. La divina femenina está en espera del divino masculino que aparentemente se siente o se piensa que está de espalda de ella. La divina femenina va a tener un golpe de suerte. El tiempo divino está aquí para esta pareja. Pero ahora mismo hay depresión, tristeza, dolor de alma, mucha confusión. La situación entre ellos. Aquí está la divina femenina y un final que hubo. Y veo que va a haber un nuevo comienzo con mucho amor. Lo cual vimos el amor que está con el divino masculino. El divino masculino está esperando, pensando. ¿Cómo se acerca? Supimos que el divino masculino va a comunicarse. Me dicen el día 12, muy importante. 12 días. 12 días, me dicen. 12 días o el día 12. Vamos a ver qué otra energía tiene la divina femenina. No sé por qué esto me está pasando a mí. Porque no te puedo olvidar, porque siento que es tan atractivo. Yo te miro en tus medios sociales. No sé lo que tú quieres de mí. De verdad, te di todo lo que pude. No puedo hacer esto, estoy cansada. No me siento estable financieramente. Puede ser que tenga miedo o problemas financieros. Del cual veo que se van a ajustar o le va a ir un poco mejor. La veo con un nuevo comienzo. Yo sé que todo se arruinó. Yo también espero por una señal de tu parte. Tengo que curar mis heridas. Mi corazón está roto, lo cual vimos previamente. Yo hubiera deseado que me hubieras tratado mejor, porque no me tratas bien. No entiendo por qué sientes que no eres para mí. ¿Por qué no me permites estar cerca de ti? La divina femenina trata de mantenerse ocupada para olvidarse del divino masculino o no pensar en él. Este amor es de una vida pasada. Puede ser que la divina femenina haya investigado eso también. Se pregunta si el divino masculino se siente mal por lo que le hizo. Está esperando, pero siente como que el tiempo divino nunca llega. Tiene problemas de la niñez que tiene que resolver la divina femenina. Está aprendiendo una lección espiritual, la divina femenina. Siente orgullo, la divina femenina. Siente que ha dado demasiado y que no ha recibido nada. La divina femenina admira de lejos al divino masculino. No entiende qué pasa con su amor, con su corazón. Y el mensaje que hay para la divina femenina cuando se trata del amor y del corazón no hay correcto, no hay nada malo ni nada bueno. Simplemente amor. Se siente abandonada, se siente estancada. Necesita algún tipo de ayuda económica. Se siente encerrada. Hay una situación legal con la divina femenina. También es probable que el divino masculino haya tenido algún tipo de problema oficial, legal, algo que tiene que ver con adicciones. Veo mucha seducción. La divina femenina tuvo una relación kármica con un narcisista, con una persona que le engañó. Le cuesta mucho creer en el amor, en todo. No se siente a salvo. Puede ser que la divina femenina vaya y venga a reconciliarse con alguien por sentirse insegura. No te preocupes. Sigue adelante, divina femenina. Ten amor propio. Muy importante el amor propio. Y dar pasos hacia adelante. La divina femenina fue víctima de manipulación en una relación previa. Es una persona muy empática. Ha tenido mucha tolerancia. La conexión, no te rindas a la conexión. A pesar de las resistencias que hay, otra vez viene una verdad hacia ti. La divina femenina está esperando en comunicación del divino masculino. Está esperando conexión de amor. Quiere formar una familia con él. Está esperando noticias y la va a recibir, que le va a ayudar a salir de las cargas que tiene. El divino masculino para la divina femenina es una relación muy espiritual. Veo que sí. Puede ser que la divina femenina haya estado casada o todavía no ha terminado o finalizado algo. Veo que su gran miedo es no tener algo sólido o no alcanzar sus sueños y sus metas. Veo comunicación que viene rápida, está confusa y también espía al masculino en las redes sociales. Se siente triste, abandonada, un poco deprimida y en lo que tiene que trabajar es en tener un tratamiento o algo para balancearse. También esperar el tiempo divino que es pronto. La divina femenina necesita tener más fe en ella misma, amarse más y enfocarse más en ella. Vamos a ver las energías mutuas de este grupo. Vamos a ver cuáles son las energías mutuas de este grupo. El divino masculino se siente estancado, aburrido, tiene miedo de ser despreciado por la divina femenina. La divina femenina está pidiendo un deseo que se le haga realidad. Puede ser que él regrese o que haya comunicación o un aclarando o saber qué va a pasar. Yo veo que lo va a recibir. El divino masculino se va de donde está, donde quiera que está y hace una retirada. Y rechaza donde quiera que está porque quiere salir de una situación, de una prisión mental. Para algunos de ustedes hay algo muy fuerte acerca de prisión o alguna adicción o algo así. O algún tipo de opresión o manipulación. Veo que la divina femenina va a tener opciones y va por fin a tener la estabilidad que tanto ha querido. Aquí veo mensajes, comunicaciones, movimiento. Mucho mensaje en los medios sociales. Puede ser que haya una pareja kármica en el grupo. Esto puede ser la divina femenina porque vi que tenía que dejar a alguien o estaba deseando volver con alguien o pensando en algo que tenía que decidir. Y veo que va a recibir si lo hace. Si la divina femenina está entre dos, veo que si suelta va a ser muy feliz. Las cosas van a cambiar para la divina femenina. Si es el divino masculino, es para ofrecerle a la divina femenina. Aquí veo como que tienen grandes planes o los van a tener juntos. Solo tienen que aprender a creer, a soltar, para que haya algún tipo de unión. Yo te he engañado, tú eres mi verdadero amor y me has hecho ver mis propias inseguridades. Esto es de parte del divino masculino a la divina femenina. Yo estoy tan conectado hacia ti y no lo admitía, pero lo admitiré pronto. Nuestro amor ha sido siempre intenso y lamento que haya pausado. Esto es de parte de la divina femenina. Me duele verte en línea. Me duele ver que tú estás haciendo tu vida. La divina femenina espía al divino masculino. Y eso lo vimos previamente. Y veo que por ahí es que viene una conversación. El divino masculino se pregunta si la divina femenina espera por él. Está tratando de amarse, vencer, soltar lo que sea que lo tiene atado. Y se siente a salvo con la divina femenina. La divina femenina se está liberando. Puede ser que haya un compromiso, porque la que tiene que liberarse es la divina femenina de algo o de alguien. Puede ser codependencia, forma de pensar, miedos al fracaso. Y veo que hay coqueteo entre el divino masculino y la divina femenina. Tienen ambos que mantenerse optimistas. Aprender a soltar la salud del divino masculino va a estar mejor. Comprometerse a la divina femenina y esperar en este gran romance. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Espero también que haya unión. Recuerda, doce días o el día doce. Me gusta invertir las cosas. Así es que el día veintiuno de este mes podría ser importante para alguno de ustedes. Y espero que haya una unión favorable. Hay mucho que trabajar en esta pareja. Pero veo como que van en el buen camino entendiéndose y abriéndose al amor. Bendiciones nuevamente. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.